Como dice ahora, que no se ha preguntado de dónde viene la plata del señor Joaquín Ramírez, que la viene financiando desde hace años. No, dice que no se lo ha preguntado, a pesar de que el Ministerio Público le abrió procesos, ¿por qué? Por lavado de activos hace dos años, y no se preocupó por preguntarle siquiera de dónde venía esa plata, por favor. Son demasiados los vínculos entre el fujimorismo y el narcotráfico. Cada una de las campañas electorales de la señora Fujimori ha tenido sus narcofinancistas. Hoy sabemos que tiene cinco congresistas procesados por lavado de activos. Muchas gracias a Verónica Mandoza.